Yo te vi en un tren Del vagón que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola ¿Qué tal amigos? Buenos días Es un placer saludarlos Yo soy Rafa y esto es Pescando Aventuras Bienvenidos a su programa Pues aquí andamos en el Cuchillo Lake Aquí andamos por la zona de la ceja Es un placer informarles Venimos de pesca y el día de hoy Me acompaña Afortunadamente ya volvió mi carnal Mi hermano, mi compadre Ángel Ángel, bienvenido otra vez Gracias por invitarme Ya, tenías rato de no venir conmigo Copa de chingado De tanto trabajo que tienes Pero que bueno que andas aquí conmigo Bueno, pues aquí andamos Vamos a pescar Vamos a ir por esas lobas Esas lobas que nos faltaron ayer, antier Vamos a ver si se dejan ¿Qué vamos a usar, compadre, el día de hoy? A ver, cuéntanos Puro corricado, compadre Vamos a pasar un poco puro corricado Para divertirnos Hoy venimos a divertirnos, aclarando Digo, somos pescadores Que nos vamos a divertir hoy Tampoco, digo, no somos profesionales tampoco Pero el día de hoy venimos a divertirnos Y también queremos que ustedes se diviertan con nosotros Entonces, acompáñennos a esta aventura Vamos empezando Ahí vamos Saludos a todos Dios los bendiga Manita arriba y compartan Gracias Vámonos, compadre Bueno amigos, pues vamos empezando el día Vamos a ver qué nos depara el destino Aquí ando con mi hermano de pesca Saludos a todos Vamos a ver qué tal los va, compadre Buena pesca Saludos a todos Saludos ahí en casa A la familia A los hijos Niños Buena pesca Allá andamos Te vas a divertir Está bueno, pues mándale saludos ahí a la raza en el canal Porque te estoy grabando, compadre Me da mucho gusto saludarte aquí, de veras Igual al amigo Ahí andamos Buena pesca Saludos Saludos viejón Un saludarlo Ahí estamos Aquí mi compadre Ángel Silva Haciendo lo propio Mira nomás Qué chulada, compadre Es correcto Mira nomás Bien dicho Muy bien, compadre Y no, no, no Hay que hacer la operación Ahí traigo las pinzas, compadre No pasa nada, compadre Usted haga la operación Qué chulada, compadre ¿Cómo lo sentiste? Se vino de lado Muy pesado, muy pesado Nos dio un susto Se asustó, se asustó Muy bien No, pues aquí andamos amigos Muy bien Excelente, compadre La primera del día Eso es todo, compadre Chocala Muy bien Eso es todo Bien Pues aquí andamos amigos Pescando Pescando aventuras Vamos a seguir con más Y ahorita Les informamos Gusto saludarlos Continuamos Bueno amigos Pues aquí andamos Vamos a ver si sale algo Ya pusimos un Fire Tiger De Strike King amigos Vamos a ver si es cierto A ver compadre Eso es todo compadre Viene Sáquelo, 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 sáquelo Sáquelo compadre Qué bonito compadre Chingado, qué chulada Saludos a toda la raza Ahí en el canal Saludos a todas A todas las personas Que nos siguen A todos los canales También que nos siguen Aquí andamos pescando aventuras Qué chulada Vamos a quitarle los fierritos Para pasar a proceder Continuamos amigos Es todo Bueno vamos a soltarlo Es todo compadre Recuerden que hay que pescar Y liberar Aguas, aguas Aguas Venga, sí compadre ¿Qué fue? Mira Mira nomás Qué pinche pedazo contigo Nomás sí te vi A ver el monstruo Mira luego Qué chulada Compadre Ya nomás Ahí está Como de felicidades Bueno amigos Pues aquí andamos Pescando con mi hermano Andamos pescando Aventuras Ya me ganó Con el citrus El citrus El citrus Salió al quite Con el tiger Sigue devastando Como siempre les digo Este curricán Para mí Siempre ha sido El que me rescata En todos mis hijos A pescar Que por cierto Déjame te digo Compadre Mira se voló Se voló un anzuelo Ya hay que cambiar Si ahorita se lo cambiamos Mira nomás Qué bonito Robalo Qué bonita Lovina Compadre Que chulada Mira nomás Ya anda De sobe Ya nomás La colita Tan bonita No pues aquí andamos Amigos Una chulada Saludos a toda la raza Mis hijos Allá en casa Mi esposa A toda la gente Que nos sigue Vénganse a pescar Este Es un gusto Compartir estos momentos Con ustedes Y por eso Hacemos estos programas Para que ustedes Se diviertan Junto con nosotros Aquí andamos Gusto saludarlos Aquí andamos Con permiso Buena pesca Bueno amigos Pues aquí andamos Pescando Qué chulada Recuerden que hay que pescar Y liberar Si no esto se acaba Gusto saludarlos Aquí andamos Saludos a todos Allá en casa A todos los amigos Que nos ven A nuestros amigos De allá de los canales A Paty A la mojarrita Martínez A Roger Saludos a todos Este si venía Bien enganchado Paty Saludos a todos Un besito Y que le vaya bien Adiós mamá Adiós compadre Dale un besito Adiós chiquilla Que le vaya bonito Gracias Aquí andamos Se me peló Ni hablar Así es la vida Amigos De modo Si lo viste Hijo de su mamá Se me peló Ahí viene el sol Ahí viene el sol Chulada Esos perros Como tú Un tronco Qué tronco Ni qué nada Compare Esos son Cagaderos Qué cosas tan bonitas Este topo es aquí Ya nomás Un trobar Esos son Eso quiere Bueno Pues aquí andamos Saludos Bueno amigos Pues aquí andamos No nos rajamos todavía Vamos a buscar nuevos puntos Vamos a ver Qué pasa La tarde Es joven aún Entonces Vamos a ver Qué onda Saludos a todos Eso Bueno amigos Ahí se ve un castor Mira nomás Qué chulada Dale para allá Compare Ahí se ve El castorcito Ahí anda un castor Qué bonito Es lo bonito Bueno aquí Mi compadre Ángel Haciendo lo propio Es todo Compare Sáquelo Sáquelo Por favor Eso compare Bien hecho Bien enganchado Compare Es todo Compare Se lo dije Se lo dije Muy bien Mira Y con el curricán Y con el curricán prestado Compare No hombre Qué chulada Qué se me hace Que ya me estoy ganando Los taquitos de china Compare Hay que ir al rato No hombre Venía bien enganchado Compare Qué chulada Bueno pues vamos a esperar Bueno pues vamos a esperar Que mi compadre Desganche El robalito Ahorita Ya se checó el azúcar Con los dedos Pero bueno Ahorita para que haga lo propio Bueno Saludos amigos Y se nos vino Compare Aguas 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 Vamos a rodar Tíralo compare Aquí está Véngase Tíralo compare Acá Dale 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 Tíralo 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 No lo sueltas Tíralo 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 Aquí andamos amigos Saludos a todos Los que nos ven en el canal Aquí andamos Pescando aventuras Qué bonito Lo bonito Saludos a todos Dios los bendiga Gracias Bueno amigos Pues aquí Sacando otra loba Bien bonita Qué chulada Con un Fire Tiger Qué bonito Lo bonito Hicimos caso aquí A la recomendación De mi hermano Qué chulada Aquí andamos amigos Pescando Continuamos Ahorita vamos a quitar los perritos Y vamos a liberarlos Vámonos Bueno amigos Pues aquí andamos Bien sanita la lobina Ya le hicimos la cirugía Todo muy bien Bien panchonchita Bien bonita Vamos a pasar A liberarla Entonces Les mandamos saludos a todos Cuídense mucho Dios los bendiga Compartan Suscríbanse por favor Ahí andamos Buena pesca Saludos a todos Vámonos Besito Y que le vaya bonito Vámonos Eso es Todos Saludos a todos Ahí estamos Bueno amigos Pues aquí estamos Les dejamos esta bonita postal Andamos pescando aquí En el cuchillo lake Les mandamos un saludo A todos Cuídense mucho Dios los bendiga Andamos pescando aventuras Mira nomás Vámonos a pescar Qué bonito Lo bonito Saludos a todos Saludos a todos Los amigos del canal Ahí andamos Bueno amigos Pues entramos en la recta final Aquí andamos pescando En el cuchillo Se nos vino la tarde Está cayendo el sol Está cayendo el astro rey Les mandamos un saludo a todos Vamos a ver cómo nos va Pues hasta ahorita Mi compadre me va ganando Pero vamos a ver Esto todavía no se acaba Saludos Abusados Abusados Y así es compadre A veces piensas que lo tienes Y se te va Pues bueno amigos Se acabó Se nos vino la tarde Damos por Por concluido El programa Ya compadre Ya deja de tirar Hoy no más Pues bueno No me queda más que Mandarles un fuerte Saludo Y un fuerte abrazo A todos Decirles que Se suscriban Compartan Y denle manita arriba Un saludo a todos Nuestros seguidores Pues bueno Esta vez me venció Mi compadre Y la verdad Que le agradezco Que ande aquí Conmigo pescando Pero pues me llevé El golón Compadre Chócala Muy buen programa Que hicimos el día de hoy Entonces saludos a todos Cuídense mucho Dios los bendiga Y nos vemos en una nueva aventura Yo soy Rafa Y esto es Pescando Aventuras Gracias 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 Gracias